A continuación, en Contexto, con Mauricio Jaramillo. A continuación, en Contexto, con Mauricio Jaramillo. Muy buenas noches, hoy es martes 15 de agosto, son las 8 y 31 minutos y les damos la bienvenida a un nuevo En Contexto, en las noches de opinión. Las últimas semanas hemos asistido a un fuerte debate, una tensión constante que ha marcado la política colombiana entre, por un lado, el fiscal Francisco Barbosa y, por otro lado, el presidente de la República, Gustavo Petro. Básicamente, lo que hemos visto es un choque de versiones. De un lado, se dice que a Barbosa, como fiscal general, no lo están dejando hacer su trabajo, hacer las investigaciones, acusar para que haya una administración de justicia mucho más efectiva. Y, de otro lado, tenemos las acusaciones en contra del fiscal a quien se le endilga, se le señala de estar abusando de su puesto. Se habla, por ejemplo, de que cuando estábamos en la época de la pandemia, el fiscal, por encima de las normas de confinamiento, habría viajado a la isla de San Andrés. Se habla, por ejemplo, de que el fiscal habría utilizado a personal de la fiscalía en funciones que nada tienen que ver con su dignidad. Y se habla recientemente, digamos, en las polémicas más vivas del último tiempo, de que el fiscal tendría un raro criterio de selectividad para escoger unos casos por encima de otros. Para agravar la situación, en el último tiempo, el propio fiscal ha denunciado un plan para atentar contra su vida por parte del Ejército de Liberación Nacional, un plan en el que también estaría en la mira María Fernanda Cabal. Para destrabar un poco esta polémica y llevarle a usted una explicación lo más serena, lo más moderada, lo más pedagógica posible, y como es nuestra costumbre, tenemos a dos invitados de lujo. A mi derecha, Pamela Forero, abogada, experta en derecho penal, y me atrevería a decir, perdón, Pamela, una de las voces, si se quiere, más renovadas y autorizadas hoy del derecho penal. Pamela, bienvenida. Muchas gracias, Mauricio, por la invitación y a todos los espectadores de RTBC de Señal Colombia. Espero que hoy sea una noche, sobre todo, muy pedagógica para ustedes y podamos entender todo realmente, todo lo que endilga y todo el contexto realmente para entender todas las problemáticas alrededor de la Fiscalía General de la Nación. Esa es la idea, Pamela. A mi izquierda, el profesor Mario Iván Urbeña Sánchez, politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, profesor en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Mario, bienvenido. Mauricio, muy buenas noches a Pamela, a la teleaudiencia, también con el interés de poder analizar de forma más sosegada este conflicto que tiene bastante tela de dónde cortar. Bueno, me alegra que hayamos empezado con ese mensaje y que estemos todos como en la sintonía de la pedagogía y del debate, que es, en últimas, el centro de este programa en contexto. Para ponernos en panorama y darnos una idea de qué significa la Fiscalía General de la Nación, de hecho hablábamos antes de cámaras, de que mucha gente que está al otro lado de la pantalla de pronto no sabe exactamente cuál es el rol de la Fiscalía, muchos creen que es un tribunal, que es una corte, qué es exactamente lo que hace, en qué márgenes se ubica. La producción ha preparado un video que les vamos a mostrar. Soy Mauricio Jaramillo Jacir y así comienza En Contexto. La Fiscalía General de la Nación nació con la Constitución de 1991 y se define como un organismo independiente y adscrito al Poder Judicial. Su función principal consiste en acusar e investigar a presuntos autores de delitos. El fiscal general es elegido por la Corte Suprema de Justicia entre una terna de candidatos que propone el presidente. Con tres mujeres que no solo cuentan con vasta experiencia. El primer fiscal de la historia, Gustavo de Greif, fue muy importante en el desmonte de la década de los 90 de los grandes carteles de la droga. Sin embargo, en el último tiempo, la imagen de la institución ha sufrido serios reveses y su credibilidad ha sido puesta en entredicho por al menos tres razones. La falta de resultados en materia de investigaciones a propósito de la corrupción y en determinadas situaciones por el carácter selectivo para privilegiar y visibilizar procesos. Francisco Barbosa fue elegido en enero de 2020 y se había desempeñado como consejero presidencial para los derechos humanos en el gobierno de Iván Duque tras una crisis que terminó con la renuncia de Néstor Humberto Martínez. La cercanía de Barbosa con la administración Duque generó dudas acerca de la independencia con la que desempeñaría su cargo. Bien, como lo podíamos ver, la Fiscalía General de la Nación tiene un papel importantísimo en el tema de la administración de justicia, sobre todo en un país en el que hay violencia, corrupción, narcotráfico, etc. Empecemos un poco con el tema del perfil, cuál es el perfil ideal y viendo un poco cuando uno ve la historia, el saldo que hay entre Gustavo de Greiff, el primer fiscal, y lo que ha ocurrido en el último tiempo, hay una tendencia a que cada vez el perfil del fiscal sea más político. Quiero empezar por la problemática si esto es normal, si es ideal que los fiscales sean expertos en derecho penal. De hecho, creo que la ley solo especifica que tiene que ser abogado. Entonces, ¿es normal, Pamela, que estos fiscales tengan este perfil tan político? La respuesta corta es no. Es decir, lo normal que se ha visto últimamente y desde que yo tengo uso de razón, porque la fiscalía nació antes de que yo naciera, el fiscal general de la nación hoy en día es elegido por una terna propuesta por el presidente de la República y luego es elegido por la Corte Suprema de Justicia. Para que una persona la puedan ternar para ser fiscal general de la nación, debe tener los mismos requisitos que se solicitan para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Esto es ser colombiano de nacimiento, ser ciudadano en ejercicio, ser abogado y además haber ejercido durante 15 años cargos públicos para la República de Colombia y o haber ejercido la docencia que en el caso de los magistrados, por ejemplo, si es un magistrado de la sala penal, debe haber ejercido la docencia dentro de, por ejemplo, cátedras de derecho penal o de justicia criminal o cualquier tema similar. No puede ser, por ejemplo, que yo haya dictado durante 20 años derecho civil y ahora me quiera postular a ser magistrada del Consejo de Estado que tendría que ser un especialista en derecho administrativo. Esos son los requisitos de la norma que es el deber ser. ¿Cuál es realmente el ser? Que esto ya es una opinión mía personal. Las últimas ternas que se han visto en las últimas presidencias, llámese los últimos tres, cuatro periodos presidenciales que estamos yendo atrás, 14, 18 años, no han sido candidatos ni siquiera especialistas en derecho penal. Algo que yo tengo a mis 28 años y que estos señores con más de 20, 25 años de experiencia no tienen, no tienen ningún interés en tener y nunca han ejercido ni conocen absolutamente nada del derecho penal. Y hay personas que inclusive defienden esto. Hay personas que dicen no es necesario que el fiscal general de la nación sea penalista precisamente porque es una persona que está dedicada a administrar la Fiscalía General de la Nación y no es una persona que está dedicada a ser fiscal raso o raza que es la persona que ya de por sí investiga y acusa que es una función netamente penal. Espera, ahí te interrumpo, Muela, para explicarle una cosa a la gente. A ver, si entiendo bien, digamos, yo que no soy abogado, hay como un debate de todas maneras y hay como dos posturas si entiendo bien. Quienes dicen debe tener un conocimiento en derecho penal y quienes dicen no es necesario, quienes dicen que no es necesario, ¿con qué se compensa ese no saber de derecho penal? Exactamente, ¿qué capacidad debería tener entonces para ser fiscal si no sabe? Porque, digamos, lo que un ciudadano es prevenido opinaría es si un político no sabe derecho penal, no tiene sentido, no conoce lo mínimo. Entonces, ¿con qué se podría compensar según esa otra versión? Claro que sí, Mauricio. Lo que dice esta otra postura con la que por supuesto no estoy de acuerdo porque constitucionalmente no se pide, es decir, cuando dice que la persona debe haber ejercido la docencia específicamente durante los últimos 15 años en la rama de su ejercicio aplica únicamente para magistrados, es decir, excluye a la Fiscalía General de la Nación. Estas personas se basan en decir que el fiscal realmente su labor es de administrar la fiscalía, es como el rol de un CEO, por ejemplo, que es una persona que dirige administrativamente a la compañía, pero no es una persona que tiene que tener conocimiento especializado de derecho penal, algo que francamente no estoy de acuerdo, me parece que no tiene sentido y es precisamente lo que ha llevado a que la fiscalía se vaya por lugares que no se vieron haber llevado durante muchísimo tiempo. Mario, ¿cuál es la importancia que tiene y a vida cuenta de este debate tan importante que nos menciona Pamela, es un debate digamos bien, bien, bien técnico, yo entiendo la postura de Pamela, pero también entiendo la otra postura, a vida cuenta de este debate, ¿cuál es la relevancia hoy por hoy de la fiscalía en términos de administración de justicia y en términos de lo que es la democracia colombiana? Bueno, es vital entender que la fiscalía para la democracia colombiana es muy importante, hay que hablar que antes de la constitución del 91 existía la Dirección Nacional de Investigación Criminal que era la encargada de ser este ente de investigación, este ente acusador, como tú bien decías en la introducción, no es que la fiscalía juzgue, la fiscalía investiga, la fiscalía pues obviamente es la encargada de hacer el acompañamiento a estos procesos desde la investigación y pues obviamente en la división de poderes es importante como lo establece Pamela esta distinción entre cómo se elige pues solamente el fiscal, una cosa interesante ahí era que de pronto los que nos acordamos de esta época de Gustavo Greiff y demás que tenemos un poco más de años veíamos que había una sincronía entre la elección del fiscal por parte de la terna que proponía el presidente como dice Pamela la elección de la Corte Suprema para que el presidente prácticamente pusiera una terna para el siguiente mandato, fue el caso de César Gaviria tú dices claro Gustavo de Greiff fue asume el 92 quien terna a de Greiff es Gaviria si quien terna quien hace esa terna es Gaviria la Corte lo elige posteriormente Gaviria terna para que quede Alfonso Gómez Méndez yo quisiera adelantar un tema y es algo que tú decías Alfonso Valdivieso perdón Gómez Méndez viene posteriormente por Samper con Valdivieso pasa algo interesante y es tal vez el caso que más se asemeja este en la medida en que pues entendemos que el partido liberal durante 20 años desde la mitad de los 70 hasta la mitad de los 90 es el partido hegemónico en Colombia el único tal vez momento fue esa división entre López Pumarejo López Miquelsen y Galán por medio de la cual pues se da esta elección de Belisario Betancur por tanto la elección de Betancur pues se da en esta división del partido liberal del liberalismo digamos si exacto el liberalismo digamos más mainstream eso es una versión más crítica pero aparte de ese lapso pues en los 90 se da esta división entre el galanismo gavirismo y el samperismo entonces cuando Ernesto Samper pues es presidente Gaviria ya ha posesionado pues ya ha eternado a Alfonso Valdivieso y Alfonso Valdivieso tal vez como en el caso Barbosa tiene unas intenciones de poder obviamente de ejercer como oposición al gobierno de Ernesto Samper de politizar la fiscalía de ser como una piedra en el zapato él renuncia en el 97 y tal vez ahí viene un primer problema y es esos periodos que no se culminan se lanza a la cumbre el partido liberal por la presidencia Borasio Serpa lo barre y pues obviamente pues que hay como primero una serie de descompensaciones de tiempo que hacen que el tiempo el fiscal no coincide con el tiempo presidencial y pues el segundo gran problema que podríamos abordar es el tema de la reelección porque la arquitectura constitucional de Colombia determina que pues evidentemente la reelección estaba fuera de la mesa de discusión pero cuando se instala pues con el gobierno de Uribe y con el de Santos prácticamente tú ves que en esos gobiernos los fiscales son tremendamente cercanos al gobierno Santos casi que gobierna gobierna por fiscales elegidos por él entonces creo que por eso es importante revisar esa arquitectura constitucional revisar el mecanismo de elección revisar los periodos para poder volver a la fiscalía este instrumento digamos de control político y judicial y que sea suficientemente independiente para recordar una cosa que me parece clave y es es que de todas maneras digamos el presidente no tiene ese poder porque ahí participa quien tiene la última palabra a lo largo es la corte suprema de justicia entonces cuando uno ve el diseño constitucional todo parece estar hecho para que el poder no pueda estar concentrado en el presidente hay que recordarle a la gente que la esencia de la democracia es la separación de poderes no son las elecciones como muchas veces se cree porque además tenemos la paradoja de que hay regímenes autoritarios donde hay elecciones y hay también regímenes muy democráticos donde vota muy poca gente cuando uno revisa casos recientes tengo que anotar lo que me dice Mario Alfonso Valdivieso y dos muy polémicos también muy políticos Néstor Humberto Martínez y Eduardo Montalegre que creo que eran muy cercanos al presidente de la época Juan Manuel Santos y cuando uno revisa un poco la la terna de la que también hablábamos ahorita que presentó Iván Duque que le presenta a la corte suprema de justicia tenía a su secretaria jurídica al director de la agencia de defensa del estado Camilo Gómez y al actual fiscal Francisco Barbosa es decir gente de su gabinete entonces Martínez Montalegre Valdivieso Barbosa ¿cuál es el principal efecto que esto tiene en términos de justicia Pamela? ¿o esto digamos es algo que debería convivir con la democracia porque si fue constitucional de todas maneras la elección de cada uno de ellos? ¿qué podemos decir acerca de eso Pamela? ahí radica precisamente el problema y en eso estoy completamente de acuerdo con Mario y es el problema está desde la concepción de la norma en sí misma porque el mecanismo de elecciones que es el presidente el que dice tengo tres hojas de vida o que le pongan diez el presidente está sentado en su escritorio le dice a la secretaria necesito diez personas que cumplan con este cargo y escoger tres personas para yo poder ternarlas a la corte suprema de justicia entonces el presidente escoge bajo su criterio tres personas que cumplan con los requisitos constitucionales y terna a esas personas ante la corte suprema de justicia y esto sí claro que da una impresión de que están los frenos y contrapesos de los que tanto se habla en derecho constitucional y que son todos estos mecanismos que balancean todas estas fuerzas políticas que no queremos que se lleven hacia un lado o hacia otro o que el presidente tenga una cantidad de medida de poder entonces cuando es el presidente el mismo que está eligiendo a la persona que va en últimas a investigar y acusar y en el caso de la ley 600 que sigue vigente investigar y juzgar que no es lo mismo a la persona que sea que por cualquier razón se vea involucrada en un problema penal podemos tener llegar a tener ciertos problemas de compatibilidades entre los intereses que estas personas puedan estar buscando pueden enfrentarse digamos a un dilema de interés a un conflicto de interés precisamente eso es exactamente el punto donde iba que se presta mucho el sistema actual para que existan conflictos de interés porque nos guste o no aunque el deber ser es que la constitución tiene una cantidad de mecanismos para decir esto lo frena esto que este tenga exceso de poder lo tiene esto y tiene un montón de mecanismos lo cierto es que muchas entidades públicas por no decir todas están completamente politizadas y dominadas por cuotas políticas hoy en día y eso es algo que no solamente Colombia sino muchísimos países tienen por resolver tienes toda la razón hoy de hecho salió o esta semana o hace relativamente poco una columna de razón pública de Jorge Iván Cuervo que de hecho nos la puso ahí en la publicidad en las redes sociales y el profesor Cuervo aclara y dice que precisamente por ejemplo en el caso de Estados Unidos la figura del fiscal a la que muchos asocian con la figura del fiscal colombiano pues en el caso de Estados Unidos hace parte del poder ejecutivo si es una persona mucho más cerca del presidente en Colombia es un poco lo que se ha vuelto pero desnaturalizando si se quiere el intento de la construcción del 91 algo que es clave un poco en esta politización de la fiscalía pienso yo fue el tránsito que no fue tan transitorio no fue tan paulatino entre Néstor Humberto Martínez y el actual fiscal Barbosa hubo ahí un periodo de interinidad en la medida en que Néstor Humberto Martínez termina renunciando ¿cómo sabe Néstor Humberto Martínez y por qué fue tan polémica su salida? una persona de la que además en estos días se ha hablado mucho ¿cómo es esa salida? brevemente antes de la pausa bueno el tema con Néstor Humberto Martínez es sencillo Néstor Humberto Martínez es alguien que ha pues sido parte prácticamente de los últimos gobiernos del siglo incluso en la década de los 90 desde Gaviria Sanper Pastrana independientemente de cómo se llaman los presidentes Néstor Humberto Martínez ha sido parte de esto y justamente en esa posición tal vez no buscan ser respetuosos pero sí camaleónica de Néstor Humberto Martínez con diferentes factores de poder por ejemplo con el grupo Sarmiento Angulo pues obviamente esto ha generado por el tema de Nabelena de la representación pues un conflicto de intereses pues obviamente hay una investigación en curso en Estados Unidos es tal vez algo que es importante entender que el FBI pues obviamente en el escándalo que creo que veremos más adelante de la vallata o de Brecht pues ha llegado a pisarle un poco la cola a este fiscal pero digamos que él sagazmente pues opta por buscar digamos con una crítica al acuerdo de paz para pues desde una posición o un pedestal moral renunciar al cargo o sea como salir de alguna manera por la puerta grande como lanzándole dardos a este proceso para poder pues salir y pues dar esta transición al fiscal actual bueno ahí vemos un poco los derechos exactamente el punto de Pamela un fiscal que se enfrenta muchas veces a conflictos de interés y como que pasa por encima o pasa de agache y con la gravedad que es uno de los escándalos de corrupción más grandes en los últimos años en Colombia y pues la figura del fiscal en ese momento no tuvo el protagonismo o el activismo que uno hubiera esperado vamos a ir a una breve pausa no se vayan ya volvemos en contexto con Mauricio Jaramillo bajo un mismo objetivo se hace realidad una alianza entre RTBC Sistema de Medios Públicos y las Naciones Unidas para proteger defender y cumplir con la promoción de los derechos humanos muchísimas gracias a Señal Colombia estamos muy contentos de tener esta alianza con Señal Colombia para hablar de los derechos humanos para que todo el territorio colombiano sepa la situación y conozca la situación de derechos humanos y las propuestas que salen desde las comunidades y desde los territorios donde más se necesita la protección de los derechos humanos gracias a Señal Colombia por comprometerse con la oficina para trabajar juntos en la difusión de los derechos humanos sobre todo en este 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos Juntos trabajando por un mismo fin Señal Colombia La Señal de la Paz Con la agenda de Societividad Solidaria para la Paz las comunidades en territorio recuperarán el poder comunitario respetando la libertad la dignidad y la democracia brillará la paz y tendremos una economía sustentable y sostenible porque el cambio nos vivimos juntos Unidad Solidaria Construyendo territorios solidarios Colombia Potencia de la Vida Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones En la era del cambio por la vida definimos junto a los actores del territorio estrategias locales que impulsen organizaciones comunitarias sustentables y sostenibles para que brille la paz y Colombia sea una potencia mundial de la vida Unidad Solidaria Construyendo territorios solidarios Colombia Potencia de la Vida Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones Si con esta música se mueve al menos una parte de tu cuerpo ya eres Álvarez Disfruta del evento con más sabor en Colombia Festival Petronio Álvarez del miércoles 16 al domingo 20 de agosto a partir de las 6 de la tarde Por Señal Colombia En Contexto con Mauricio Jaramillo Jacín Bueno, seguimos en Contexto hablando acerca de la tensa relación que hay hoy entre la Fiscalía y el Gobierno y todo lo que esto significa para la democracia y para la gobernabilidad en Colombia Estamos con Pamela Forero y Mario Iván Urbeña Sánchez Nos vamos a meter en el tema de Barbosa y hablar del Fiscal Barbosa es hablar de las controversias y de las tensiones que ha suscitado su periodo que se va a acabar ahora en febrero de 2024 Vamos a ver un video antes de volver con nuestros invitados para que ustedes tengan un contexto Veamos el video El fiscal se ha visto envuelto en varias controversias con una reunión cordial En plena pandemia algunos medios reportaron que habría viajado a la isla de San Andrés a pesar de las restricciones ordenadas por el Gobierno Nacional Asimismo periodistas revelaron que supuestamente el fiscal usaba recursos o personal de lente para propósitos personales o que incluso a personas de su equipo de seguridad se les asignaba la tarea de pasear a su mascota Barbosa siempre ha desestimado las acusaciones y se ha defendido aduciendo que ha cumplido con la ley y ha desarrollado su labor a cabalidad y de acuerdo con la constitución Barbosa también ha sido objeto de críticas por algunas decisiones que sus detractores consideran mediáticas aprovechando la coyuntura política Sin embargo ha insistido en la independencia de la fiscalía y en la necesidad de que pueda desarrollar su trabajo sin la interferencia del gobierno con quien suele tener controversias El episodio más reciente estuvo relacionado con denuncias de la fiscalía sobre un supuesto plan del ELN para atentar contra la vida de Barbosa pero que fue desmentido por la propia guerrilla aún así sigue siendo objeto de investigación Bueno ahí vemos lo que son algunas de las de las control hay que aclarar estos son polémicas son acusaciones aquí nadie está diciendo que efectivamente Barbosa haya hecho nada ilegal o ilícito simplemente nosotros repertoriamos lo que está en los medios empecemos con algunas de las denuncias si se quiere más más graves en el tiempo una de ellas tiene que ver con la injerencia la supuesta injerencia de Barbosa en las elecciones de Ecuador pongámonos un poco en contexto como lo indica el nombre del programa 2021 entre la primera y la segunda vuelta entonces tenemos una segunda vuelta entre el actual presidente Guillermo Lazo y Andrés Arauz un momento en el que hay en Colombia unas cifras muy crudas sobre asesinato de líderes sociales un momento que creo que la gente debe tener como muy presente y Barbosa viaja a territorio ecuatoriano y se termina metiendo en estas acusaciones que hay contra en ese entonces candidato Andrés Arauz por una supuesta apoyo del ELN ahí tenemos una primera polémica tenemos una polémica también por su cercanía con Iván Duque lo que estudiaron juntos había sido su alto consejero para derechos humanos o para el tema internacional si no estoy mal cómo leer esas primeras controversias que tiene Barbosa iniciado su periodo y su cercanía con Duque se puede decir que esto es un poco más de lo mismo es lo que ya habíamos tenido con nuestro Humberto Martínez con Eduardo Montalegre o aquí definitivamente hay un fiscal que tiene un protagonismo mucho mayor y unas controversias que deberían ser una señal de alerta yo creo que hay que entender dos cosas con Barbosa una pues que evidentemente es un ser tremendamente narcisista que en sus declaraciones tal vez es fosfete de burla en redes sociales pero solamente hablar de su preparación que tiene una hoja de vida que evidentemente es respetable pero pues ya lanzarse a decir que es la persona mejor preparada de su generación es un poco arriesgado teniendo en cuenta la calidad de profesionales que hay en el país sobre todo en temas de derechos como bien lo decía Pamela cosas como por ejemplo digamos como ni siquiera llegando a la mitad de su mandato decir que ya está siendo la mejor fiscalía de la historia entendiendo que como tú lo decías al principio del programa pues hay un fiscal como Gustavo de Greiff que es un fiscal realmente ejemplar que es un fiscal que realmente pocas tachas y pocas críticas tuvo entonces que por un lado pues lleva evidentemente a una persona que digamos de pronto dio un gran salto desde su posición de amigo de la universidad de quien termina siendo presidente digamos sin haber hecho una carrera muy prolífica porque Anduque obviamente es alguien pues no solo joven sino tal vez un poco inexperimentado para asumir la jefatura de Estado que como tú dices asume Barbosa este papel de consejero es decir unos papeles que son normales digamos como en el manejo burocrático del ejecutivo pero da el salto a una entidad que maneja 25 mil funcionarios como la fiscalía es decir como un monstruo burocrático donde hay muchos digamos cargos con salarios elevados lo que se traduce en mucho poder en el sistema colombiano pues solamente es algo que puede no sé si decir marear pero obviamente puede perturbar digamos a una persona que tenga como como de pronto este perfil pero esta cuestión que de pronto es o sea parte de sus cuestiones de personalidad como sus salidas sus excentricidades el tema que se decía al principio del programa sobre las mascotas o sea fiscales encargados personales de la fiscalía encargados de cuidar y proteger mascotas del fiscal los viajes el famoso viaje a San Andrés durante la COVID pero eso no puede ocultar otros factores como por ejemplo que pues si se entiende una selectividad del fiscal al buscar uno casos que sean mediáticamente digamos amplios es decir como que llaman mucho la atención como que hagan mucho ruido y generen mucha polémica pero también una selectividad con respecto a pues ciertas personas o ciertos grupos que son antipáticos a este proyecto político como tú bien lo dices el gobierno duque y por eso es buena la idea que tú planteas no desligar el perfil de Francisco Barbosa al perfil de Iván Duque porque esto hace parte de unas estrategias internacionales como por ejemplo el tema con Venezuela como tú dices con Ecuador en la cual pues se posiciona un ideario de la derecha digamos colombiana junto a a la derecha regional para obviamente desestabilizar no se sabe pues antes hasta qué punto el efecto o el impacto que tuvo Barbosa en la elección ecuatoriana pues fue tan drástico como Arauz justamente lo dice pero obviamente si hay un interés de posicionar una agenda que responde a unos intereses específicos a los cuales Barbosa pues establece sin descuidar el tema de pues estas acusaciones volviendo a la polémica con el presidente de por ejemplo el fiscal Daniel Hernández el tema del clan del Golfo y como esa inacción a veces que tiene Barbosa con ciertos actores eso tampoco es nuevo es decir con Néstor Humberto Martínez con Mario Iguarán se vieron casos en los cuales los fiscales pues solamente no solo politizaban la institución que es algo realmente pues ya visto sino que también eran tremendas selectivos en perseguir a unos y como hacer todo lo posible por investigar a estos sectores descuidando a otros que de pronto pasaban de agache deliberadamente o de pronto sin este propósito bueno dos cosas recordar a la gente además que hay una en este momento hay una demanda una denuncia por parte de Andrés Arauz y su abogado apoderado es Eduardo Montalegre precisamente lo cual creo que no es un dato menor y retomando un poco lo que dice Mario entonces tenemos uno es un fiscal que hace declaraciones raras creo que nunca había habido un fiscal que dijera estamos ante la mejor fiscalía de la historia soy el mejor para mi generación segundo lugar creo que no lo dijiste pero yo lo interpreto una trayectoria muy corta en el derecho que esto es importante en virtud precisamente de lo que explicó Pamela al principio del programa y en tercer lugar una inacción frente a unos casos mucha flexibilidad y mucho temperamento en otros casos metámonos con las polémicas más duras y más espinosas que ha tenido Barbosa con este gobierno hay muchas pero mencionemos un punto de inflexión que es el tema de Laura Sarabia y este interrogatorio desarrollado en condiciones muy anormales muy alejadas de la ilegalidad de la niñera de Laura Sarabia y la famosa rueda de prensa de Barbosa cuando uno ve eso insisto uno no abogado la pregunta es la actuación de Barbosa en estos casos como dice Mario que son atractivos que son controvertidos que lo hacen ver a él como un contrapeso hablan bien del fiscal de un fiscal que no le teme un poco a las intimidaciones del gobierno o hablan de un fiscal chousero que está buscando estar en los medios a toda costa yo creería que más que todo lo contrario una fiscalía que realmente le inspira respeto y confianza a todos los ciudadanos es una fiscalía que se toma muy en serio su trabajo y la principal crítica que ha tenido todo el sector del derecho penal creo que no conozco al primer abogado penalista o no penalista ninguno ha dicho que mesurado es Francisco Barbosa en sus comentarios respecto de cualquier polémica y ni siquiera un fiscal que uno ve en una audiencia un fiscal completamente raso en los juzgados de Convida en la calle 16 con carrera novena entre la séptima y la novena uno nunca ve a ninguno de ellos aseverar tantas cosas con tanta seguridad como lo hace Barbosa y por supuesto teniendo en cuenta que son actuaciones tan preliminares que apenas están tratando de descubrir qué fue lo que pasó que esa es precisamente la labor de la fiscalía entrar investigar abrir los huecos destapar las ollas y decir qué fue lo que pasó acá uno no puede salir con ningún tip si uno es una persona responsable y mesurada especialmente con el contexto nacional que tenemos de salir a decir cualquier cosa simplemente porque sí estoy segura que muchas de las cosas que él dice no estoy diciendo que sean sin fundamento pero son aseveraciones que en una fiscalía que se toma su trabajo en serio no se deberían ver entonces por ejemplo en el caso ya que lo mencionas en el caso de Laura Sarabia por ejemplo hay cosas tan extrañas como una especie de interrogatorio que eso no es un interrogatorio porque técnicamente un poco de contexto muy leguleyo un interrogatorio técnicamente solamente se da en el contexto de un juicio dentro de un proceso pero esa especie de interrogatorio que se da con el polígrafo el polígrafo ni siquiera es un elemento que se utiliza en el derecho penal hoy en día ni es respetado por ninguna ciencia auxiliar del derecho penal ¿Eso no tiene validez? No ninguna ninguna yo no o sea a mí me ponen un polígrafo y yo me pongo a decir mentiras y me pongo a decir la verdad y solamente es un ejercicio que pueda risa tal vez que divierte a las personas pero que un polígrafo te diga la verdad la verdad solamente la sabe uno mismo y el ser supremo en el que cada quien crea ok entonces porque ni siquiera es la verdad judicial es la verdad es decir el sentido del proceso penal y de la fiscalía y de todos es buscar la verdad procesal es decir buscar todos los elementos que nosotros nos den suficiente conocimiento y le den al juez de conocimiento suficiente conocimiento para poder tomar una decisión responsable y muchas veces inclusive cuando uno es parte de un participa de un proceso ya sea como defensor representante de víctima fiscal sea la misma persona que está denunciando a la persona sea el mismo procesado llegas hasta el final llegas hasta el momento del juicio y tú te sientas en la sala de audiencias y dices de verdad no sé si esta persona lo hizo entonces salir a decir que obviamente es el trabajo de la fiscalía salir a decir esta persona hizo tal y lo vamos a acusar hizo tal 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 es algo que hay que tomarse mucho más en serio en este país acá se acusa a el que sea por cualquier cosa porque lo vieron en twitter en instagram en tiktok porque el chisme de la prima le contó y lo llamaron y le dijeron eso no debería ser así eso atenta obviamente contra la presunción de inocencia por ejemplo por supuesto la fiscalía es la única que puede salir a decir esas cosas sin que atente técnicamente contra la presunción de inocencia está facultada de todas maneras sí por supuesto pero por ejemplo por ejemplo yo soy partidaria dentro del sector de penalistas que dicen la fiscalía ni siquiera debería sacar comunicados de prensa que es eso la fiscalía se comunica a través de audiencias eso es nuevo eso es nuevo eso creo que no lo hemos visto y tiene que ver también con creo yo lo que entiende Barbosa son las las redes sociales y la forma en que la fiscalía se está adaptando a ellas en esa desmesura que uno ve en las declaraciones muchas de ellas extravagantes excéntricas en acciones que muchas veces no guardan la proporcionalidad de los procesos ni un poco la moderación que debería acompañar las afirmaciones del fiscal surge no sé si sea el escándalo más grande de corrupción en la historia de Colombia porque ahí también hay una discusión pero estamos hoy frente al tema de Odebrecht si se quiere es el escándalo de corrupción es un tema más que creo que Mario ha investigado más grande en términos transnacionales en América Latina de su historia creo que eso sí lo podremos decir rompió fronteras y esto también de alguna manera ha generado tensiones alrededor de la labor de Barbosa lo voy a pedir a Pamela que de una manera muy pedagógica para la gente que está al otro lado y que es gente que de pronto yo ahí medio me incluyo Odebrecht Odebrecht y ha venido oyendo desde hace mucho tiempo que es exactamente el tema de Odebrecht y por qué al fiscal Barbosa ahorita lo insinuó a Mario algunos lo señalan de no haber sido lo suficientemente fuerte lo suficientemente acucioso frente a un escándalo que a veces en los medios no vemos que tenga esa importancia en palabras y en términos lo más sencillo posible Odebrecht es un escándalo de soborno transnacional soborno en la definición de libro de la RAE y no por favor los abogados penalistas no entiendan soborno porque soborno en contexto penal es diferente pero esencialmente que es Odebrecht es una compañía que tiene pues que tenía más de 70 años desarrollando proyectos de infraestructura absolutamente fantásticos y Odebrecht y Odebrecht unos resultados cuando no hay corrupción de por medio y que le detengan las obras y lo que sea unos resultados absolutamente espectaculares porque para tener la capacidad de realizar proyectos de infraestructura tan grandes como Odebrecht hay que tener no solamente un músculo financiero muy importante sino además el know-how detrás de todos estos proyectos de infraestructura que no es fácil uno no le puede pedir a un ingeniero cualquiera construyame la ruta del sol porque eso requiere tanto conocimiento técnico y... tiene un conocimiento acumulado luego de muchos años tiene un capital tiene más un prestigio la gente antes del escándalo obviamente decía bueno si estos van a ser una obra de infraestructura tienen el conocimiento tienen la gente entonces tenemos una empresa que tiene un prestigio y apoyada en ese prestigio establece una red de compra de favores yo quiero esta licitación básicamente lo que hago es comprarla eso llega a Colombia ¿cierto? ¿cómo nos encontramos aquí? ¿y de qué se acusa concretamente? ¿por qué se especula respecto de Barbosa? entonces Odebrecht ¿cómo llega acá? ellos tenían una estrategia especial que es absolutamente fantástica en términos de sorprendente el descaro con el que hacían las cosas pero tenían un departamento entre la empresa diseñado específicamente para pagar coimas es decir así como hay un departamento de nómina un departamento de no sé recursos humanos finanzas lo que sea ellos tenían un departamento de coimas no se llamaba un departamento de coimas pero eso era exactamente lo que era exactamente ¿y qué hacían? por ejemplo lo hicieron con el ñoño Elías que es una persona plenamente condenada condenada dos si no estoy mal casi tres veces por ese tema iban hablaban con el ñoño otras personas además les decían yo le voy a pagar a usted cinco mil millones de dólares y no estoy exagerando con las sumas de dinero eran unas sumas de dinero absurdante astronómicas que a cualquier persona lo ponen a temblar y dicen Dios mío con esto así yo me vaya a la cárcel 60 años mis hijos de las próximas siete generaciones van a comer y no van a tener que hacer nada en su vida porque eso es realmente lo que les afecta a la cabeza la cantidad de plata que les ponen en la mesa cuando hay corrupción entonces Odebrecht llegaba les ponía estas sumas astronómicas de dinero y ellos decían usted va a hacer que a mí me adjudiquen la concesión Ruta del Sol 2 el tramo 1 el tramo 2 el tramo 3 o lo que sea estoy hablando de un caso en particular que Ruta del Sol fue el que tuvo vínculo con el ñoño Elías le pagaban esta plata y él como senador dentro de su función pública hacía todos los trámites que eso requiere dentro de Senado todo el Congreso con la Cámara de Representantes con presidencia con el director de la ANI con una cantidad de personas de gestiones y todo para que la adjudicación se diera y se amarrara para dársela Odebrecht y esta es exactamente la estrategia que les funcionó en básicamente toda Latinoamérica inclusive pues Estados Unidos como bien lo mencionaste antes también terminó viéndose afectado por el tema Mario aquí estamos viendo una más una entramada de corrupción muy bien elaborado y muy efectivo según los objetivos de Odebrecht juzgando un poco la labor de Barbosa en términos de lucha contra la corrupción además porque cuando uno compara un poco sobre todo el caso de Perú que es llamativo todos los expresidentes vivos hoy están o en la cárcel o procesados y en otras partes de América Latina también ha habido muchas condenas ¿cómo podríamos juzgar hoy por hoy cuál es el balance anticorrupción de Barbosa frente a escándalos tan sonados y tan significativos? Bueno yo creo pues lo que tú dices es claro aquí se solapan dos fiscalías la de Néstor Humberto Martínez que evidentemente por su conflicto de interés por el tema de Abelena pues está tremendamente comprometido con el tema de Odebrecht tal vez esperar un avance de él hubiera sido de pronto hacerse jara Kiri o alguna cuestión ahí por ejemplo aparecerá hablaríamos más adelante la figura de Amparo Cerón de una de las ternadas que evidentemente está involucrada ahí que es tal vez la más polémica de las tres porque para algunos es la fiscal que si algo se logró con el caso de Odebrecht fue gracias a ella otros dicen que fue de las que ayudó a hacer que este proceso pues siguiera el sueño de los justos pero ya que mencionas el tema Perú ese es el tema que yo quisiera comparar y es curiosamente y es eso lo que yo quería decir cuando hay que establecer que digamos que el estilo Barbosa no se desprende del estilo Duque ¿cómo definir el estilo Duque en términos de política exterior? es un estilo que de puertas para afuera ¿cierto? como hoy Barbosa lo hizo ante el secretario de la OEA se vende como una fiscalía o un gobierno tremendamente facilitador del proceso de paz que acompaña a la justicia transicional que apoya a la JEP ¿cierto? igualmente el gobierno de Duque fue un gobierno que frente al tema de la corrupción transnacional como bien dice Pamela esto al final es un tema de enfoques porque obviamente el problema acá es que Odebrecht se comportó como unas empresas alemanas y francesas donde como bien decía Pamela pues hay unos departamentos dedicados a sobornar porque el esquema europeo de corrupción no tiene ese problema digamos de ver el soborno la coima como algo dentro del presupuesto es decir que se consagra el ruro para sobornar funcionarios públicos en África en América Latina en Asia en distintos lugares el problema fue justamente que Estados Unidos no solamente dentro de su visión de lo que digamos establece el FBI sino también desde la OCDE desde esta organización que ellos especialmente tienen una voz bastante importante establecen como pues este tema del soborno a funcionarios públicos y es ahí donde realmente está como una cuestión importante ¿qué es lo que es importante con el tema peruano? que Colombia y Perú en los últimos años antes de la actual obviamente pues el tema digamos de Pedro Castillo la relación ahora no es la mejor pero hace unos años en el gobierno duco y un poquito antes Colombia y Perú establecieron un frente común contra la corrupción lanzando estrategias y propuestas muy novedosas innovadoras incluso un tribunal internacional contra la corrupción pero cuando como tú bien dices aterriza uno el tema de Odebrecht que junto a otros países permea a Perú y a Colombia uno ve que mientras en Perú como tú bien dices Alan García se suicida porque van a buscarlo o a capturarlo Alejandro Toledo ya lo van a extraditar ya finalmente se dio vía libre incluso líderes de la oposición como Keiko Fujimori ¿por qué? porque la fiscalía peruana Kuchinsky también Ollanta Humala estableció la figura de la detención preventiva que incluía altos bandos políticos líderes de la oposición presidentes como tú bien dices no hay presidente vivos en Perú o casi no hay salvo esos que duran muy poquito que no esté en prisión o en proceso de extradición o que se suicidara por el caso ¿qué ha pasado en Colombia? es decir mientras que en Perú evidentemente ha caído lo más alto de la política en Colombia prácticamente los intermediarios hasta ahora García Bisabaleta hasta ahora se llegó hasta Oscar Iván Zuluaga pues ya por un poco la presión desde el FBI sobre todo desde Estados Unidos hacia Colombia pues ha comenzado a dar frutos pero tiene que haber presión para que haya frutos pero no ha ocurrido como en el caso peruano que uno ve una fiscalía incluso ahí también hay un debate si la fiscalía de hecho sobre todo en el caso de Alan García se extralimitó o no pero es evidente que el contraste es muy significativo y muy revelador de un caso en el que aparentemente hay mucha más justicia que en el colombiano nos queda un tema muy importante que es la terna que acaba de presentar Gustavo Petro como nos dijo Pamela pero antes quisiera enviar un saludo a Gustavo Alberto Villa y a María Victoria Villa que nos saludan y siempre nos dicen que les encanta el programa que estaban preparados están ahí en primera fila viéndonos les agradezco los comentarios tan generosos que nos han hecho en redes sociales hacemos una pausa y ya volvemos a En Contexto En Contexto con Mauricio Jaramillo Jacín Economía en Tiempos de Cambio con Carolina Quevedo simple y fácil de entender en las noches de opinión Miércoles 8 y 30 de la noche por Señal Colombia ¡Usted solo da problemas! Transforma los errores del pasado y toma un respiro ¡Recáñalo! ¡Déjalo! Por tu familia sácalo mejor de ti ¡Etiéndelo! Tranquilo papá Que la violencia no sea una opción Si conoces casos de violencia intrafamiliar acude a alguna comisaría de familia o llama al número que aparece en pantalla Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles inhumanos o degradantes Artículo 5º Declaración Universal de los Derechos Humanos 75 años Naciones Unidas Derechos Humanos Oficina del Alto Comisionado Señal Colombia La Señal de la Paz Mmm... Esto está como muy barato ¿Será que se equivocaron? Bueno Parece que sí es el precio En el primer año del cambio la economía va mejorando Ahora hay 1.251.000 empleos nuevos El mercado y la comida cuestan menos La inflación está bajando y le están dando crédito a quienes antes no tenían acceso a préstamos formales Además los inversionistas extranjeros están recuperando la confianza en el país y nuestro déficit fiscal está bajando Uy, con estos precios sí se nota el cambio Bajo un mismo objetivo se hace realidad una alianza entre RTBC Sistema de Medios Públicos y las Naciones Unidas para proteger defender y cumplir con la promoción de los derechos humanos Nos alienta además el compromiso de Radio Televisión Pública Señal Colombia de difundir información sobre estándares internacionales de derechos humanos Juntos trabajando por un mismo fin Señal Colombia La Señal de la Paz Las Drogas a Debate con Ricardo Vargas Mesa Sus paraísos y demonios en discusión en Las Noches de Opinión Estreno Jueves 17 de Agosto a las 8 y 30 de la noche por Señal Colombia En Contexto con Mauricio Jaramillo Jacir Bueno, antes de seguir los invitamos a que nos sigan en YouTube y en el streaming de Señal Colombia TV Bueno, vamos a abordar el último tema que es la terna que presentó Gustavo Petro antes y para que allá ustedes en sus casas conozcan un poco mejor el perfil de cada una de estas personas vamos a ver un último video que nos preparó la producción Así en Contexto Hacia la mujer hemos tomado decisiones fundamentales Gustavo Petro presentó su terna compuesta por primera vez en la historia por tres mujeres Ángela María Buitrago Luz Amparo Cerón y Amalia Pérez Parra Corresponde ahora a la Corte Suprema de Justicia elegir a la reemplazante de Barbosa para lo cual dispondrá de un tiempo de cinco meses es decir hasta febrero de dos mil veinticuatro La Corte va a decidir luego de un proceso de audiencias públicas en la que cada aspirante hará una presentación y responderá a preguntas de los magistrados La Corte estará compuesta por veintitrés integrantes siete de la sala laboral siete de la civil y nueve de la penal En medio de necesidades apremiantes en materia de justicia e investigación por violencia corrupción y narcotráfico muchos se preguntan ¿Cuáles serán los retos de la próxima fiscalía? Bueno acá vemos una terna que no tiene nada que ver con lo que habíamos visto antes creo que es la primera vez en la historia que tenemos una terna única y exclusivamente compuesta por mujeres antes de preguntarle a Pamela su opinión acerca de esta terna además porque sé que es muy activa en el tema de género los quiero invitar a que vean un video que subió a que lo vean ustedes en sus redes no lo vamos a poner acá María de Laida Ceballos de De Justicia en el que ellos dan como su impresión de Justicia que es una organización muy activa en este tema de visibilizar los temas de la justicia yo lo vi y para mí fue digamos muy didáctico y muy pedagógico Pamela ¿qué opinión te despierta de esta terna digamos tan nueva inédita tan distinta? me sorprendió gratamente para bien precisamente por dos temas en particular el más importante para la fiscalía es que estas sí son personas que realmente saben lo que están haciendo inclusive una de ellas lleva siendo fiscal un montón de tiempo y esto es absolutamente clave para la entidad creo que era momento justo para que llegara alguien al cargo de fiscal general de la nación que realmente supiera qué es el derecho penal cómo se ejerce en Colombia cuáles son sus problemas cuáles son los problemas que ven un fiscal que uno los ve hasta llorando en audiencia porque no tienen papel ni siquiera para ejercer su cargo la fiscalía tiene muchísimos problemas muchísimo más grandes que simplemente la corrupción que normalmente y politiquería que la rodea que deben ser resueltos porque la fiscalía no da abasto en este momento y son estas personas las que saben Barbosa seguramente ya sabe hoy en día pero por ejemplo uno va ahí como abogado y dice oiga denunciamos un homicidio del 2022 no qué pena vamos en el 2008 y uno queda cómo así que vamos en el 2008 cómo así que vamos en el 2008 sí me pasó por ejemplo con una una cliente mía probó que le mataron a su hijo y nos pasó exactamente eso que estoy narrando y uno dice cómo es posible entonces me parece muy importante que lleguen personas que sí saben pero además más especialmente me sorprendió gratamente que sea una terna integrada netamente por tres mujeres lo cual que quiere decir que forza a la Corte Suprema de Justicia a elegir una mujer para el cargo a menos de que devuelvan la terna que en mi opinión no tienen razones para hacerlo pero ha pasado en el pasado expliquemos eso que de hecho ha pasado ¿por qué o normalmente porque la Corte podría llegar a devolver la terna a Petro? ¿Les parece que ninguno de los candidatos son idóneos para tomar el cargo? que precisamente por eso digo todas tienen la hoja de vida suficiente para ser fiscal general de la nación sobre todo están muchísimo mejor preparadas que últimos candidatos que hemos tenido en la fiscalía entonces por esa razón eso no debería pasar pero uno nunca sabe pero el hecho de que sean mujeres es muy importante porque las mujeres históricamente nos hemos enfrentado con algo que se llama el techo de cristal y es algunas de las televidentes habrán vivido que hace no mucho tiempo hace aproximadamente 100 años ni siquiera podíamos tener una cuenta de ahorros teníamos que casarnos para que nuestro marido manejara la cuenta de ahorros de la casa y había que pedirles a ellos para comprarse una chocolatina pues se manejaba mucho más el efectivo pero prácticamente era así hemos avanzado muchísimo en el tema de feminismo pero en el tema de techos de cristal es un tema muy delicado porque nosotras ya tenemos entrada a casi todos los escenarios profesionales pero nos toca escalar tres veces más duro que un hombre para llegar a un puesto de poder porque todavía existen sesgos entre la población sesgos machistas que creen que el sexo femenino no está diseñado para ocupar cargos de poder no se habla obviamente hay personas que simplemente dicen cómo se te ocurre las mujeres están diseñadas para todo lo que se les ocurra todo lo que les parezca pero internamente tienen muy claro que una mujer no les gustaría verla en un cargo de poder y eso se lo reconozco a Gustavo Petro y se lo abono que haya elegido a tres mujeres para forzar a la Corte Suprema de Justicia a elegir una mujer porque para lograr algo de justicia o de paridad pues realmente todos los fiscales que ha tenido Colombia salvo Vivian que creo que fue vice y en fin han sido todos hombres y lo de Vivian Morales fue efímero ¿no? sí lo de Vivian prácticamente ni siquiera cuenta por eso hago la salvedad entonces saber que ellas van a tener y que nosotras vamos a tener algo de protagonismo en los altos cargos de la nación es muy importante tanto como sociedad como para las próximas generaciones de mujeres y niñas que van a crecer y van a una niñita al televisor a los tres años diciendo mamá yo quiero ser como ella en estos programas de opinión pasa mucho doctor Urueña bienvenido Pamela bienvenida pasa todo el tiempo a los hombres nos asocian más con unas profesiones a las mujeres con otras creo que eso está cambiando a nueva velocidad que nuestra generación espera ¿qué retos para la próxima fiscal? bueno reto importante es algo que se ha venido dilatando desde el 2014 el decreto ley 020 justamente este año en el cual se establece que se tiene que establecer por concurso de méritos el nombramiento de 17 mil funcionarios en fiscalía obviamente tanto Martínez como Barbosa sobre todo han dilatado el proceso porque como decía yo al principio en Colombia se entiende que los cargos los puestos sobre todo de altos salarios son poder y evidentemente si se hace un concurso de méritos se pierde ese poder porque obviamente el nombramiento de estas personas no va a ser por un criterio político por pagar favores por apuntalar el poder propio y es necesario dar ese paso definitivamente y creo que como dice Pamela el contar primero con mujeres segundo con personas que conocen el contexto tal vez la alternada te contrapregunto tú crees y también en complemento de lo que dice Pamela que además es muy positivo son mujeres son personas desde adentro que conocen temas el ejemplo que pone Pamela es muy bueno de su apoderada tú crees que esto puede ser el inicio de una tradición en la que se rescate un poco el espíritu de lo que seguramente se pactó según el diseño constitucional del 91 no sé si ser tan optimista obviamente el segundo de lo que dice Pamela en que es inédito porque nos acostumbramos desde los gobiernos de Uribe, Santos y Duque que los fiscales fueran no sé si de bolsillo sea de pronto un poco precipitado pero sí cercanos o sea tal vez el caso de Rosa es el más patético en decir que es el más cercano a un presidente o sea compañero de universidad tal vez Gustavo Petro ha roto esa tendencia no puede uno acusar a ninguna de las tres ternadas que sea cercana o amiga al presidente Petro pero como uno no sabe bien qué gobierno sigue y al final es el presidente el que va a tener esa potestad puede que esto sea como dice Pamela algo efímero que se limita a este gobierno y no continúe en los siguientes Pamela para cerrar temas o sea tres temas que tú dijiste yo creo que la próxima fiscal debería privilegiar estos temas que son prioritarios no dan espera son urgentes ¿cuáles serían esos tres que tú identificas? Número uno líderes sociales absolutamente terrible sigue ocurriendo la prensa ya no le da tanta importancia por cualquier razón pero sigue ocurriendo es algo que a la fecha no tienen seguridad en lo más mínimo y sigue siendo un país extremadamente inseguro donde la vida no vale un peso segundo tema de violencia de género feminicidios violencia doméstica acceso carnal violento que es violación a mujeres violencia sexual contra las mujeres es un tema absolutamente clave no solamente contra mujeres sino niños niños y niñas y tercero creo que hay que velar por la transparencia no solamente dentro de la entidad sino además dentro de todo el gobierno y lo bato un poquito con el tema que estuvimos hablando de Odebrecht no se hizo ningún tipo de progreso pareciera que la fiscalía no tuviera dientes o que tuviera dientes selectivos para ciertas cosas es muy efectiva y para otras cosas parece que no hicieran absolutamente nada o que no encontraran nada y uno se viene a enterar es por la justicia de Estados Unidos que la gente de acá no se está cortando bien y quedamos como un zapato internacionalmente y todo el mundo queda diciendo nuestra fiscalía para qué entonces creería que esos son los tres retos más importantes bueno ahí están líderes sociales violencia de género transparencia tal vez una nueva una nueva vocación para la fiscalía que retomara el 91 ojalá bueno con esto cerramos muchas gracias por su audiencia no se les olvide mañana tenemos franja de opinión empieza un nuevo programa economía en tiempos de cambio gracias por ver en contexto vemos la próxima semana un nuevo programa Señal Colombia y la Comisión de Regulación de Comunicaciones te invitan a dormir y recargarte para un nuevo día.